Hola amigos, en esta oportunidad vamos a presentar un gambito de dama jugada por Alekine y por golf empecemos peón de 4, peón de 5, caballo 3, caballo 5, peón 4 y hay un enfrentamiento de peones peón por peón ahora, supongamos que no hubiera jugado peón por peón hubiera jugado el peón E6 entonces las negras hubieran realizado la defensa Tadach bueno, esto no fue así, así que regresamos si no se dio peón por peón peón por peón caballo F6 atacando al peón D6 de las blancas perdón, D5 de las blancas caballo por peón peón 6, A6 y peón 4, 4E vamos a observar que hubiese pasado si en vez de este movimiento se hubiera tomado el peón que hubiera tomado las negras del peón hubiera jugado peón 4 amenazando el caballo el caballo tenía que saltar a B4 la fila 3 y vemos que en esta situación las blancas tienen un mayor desarrollo y están en mejor situación por ese motivo no jugaron pero no tomaron el peón, no tomaron el peón, no tomaron el peón, no tomaron el peón, la negras sino jugaron el movimiento de peón A6 la blanca jugaron peón E4 ese movimiento de la blanca del peón E4 fue una jugada de sacrificio con la intención de ser más agresivos dedicarse a defender su peón Dama y ya veremos cómo se desarrolla directamente la dama va a A4 la intención del movimiento de la dama A4 tiene por objetivo que la columna de la dama se obstruya por medio del alfil Dama 3B con el objeto de atacar el punto B7 el caballo se mueve en C5 con la intención de atacar a la dama y también defender el peón en B7 rey, reina en E3 colocando en la columna del rey negro con la intención de proteger el peón blanco ante un avance del peón negro en E6 entonces las negras tienen que desarrollar su alfil en Fianchet caballo 3 Dama 7 Dama 3 atacando la torre negra la torre tiene que ubicarse en G8 alfil 3 peón 6 caballo 2 el alfil en G7 ataca a la dama vamos a ver lo siguiente por qué las negras las blancas perdón movieron este caballo y no hicieron esta jugada por qué las blancas no hicieron esta jugada si hubiesen hecho esta jugada qué hubiera pasado aquí se coloca el peón con la intención de amenazar y ganar una pieza menor las negras viesen jugado el alfil en G7 con la intención de de atacar a la dama el caballo blanco en D4 cubriendo y la reina negro se colocaría en A7 apoyando al peón luego de la captura del caballo peón por caballo ganando una pieza y peón por peón atacando al caballo y el caballo blanco se pierde o sea se recupera la pieza como esta situación Alequín no quería llegar ese fue el motivo por el cual no jugó con la intención de ganar al caballo y en vez del peón B4 jugó caballo D2 las negras jugaron G7 atacando la dama las blancas D4 alfil por alfil, dama por alfil las negras desarrollan el alfil en B5 alfil por alfil, peón por alfil y las blancas enrocaron la torre negra se muestra agresiva juega en A4 atacando la dama las blancas juegan peón B4 protegiendo a la dama dama negra en D8 y el peón en blanco en A3 caballo D7 la torre blanca en E en la columna E está en E1 dominando la columna E la columna donde se encuentra el rey negro el rey negro por ese motivo se retira de la columna y se coloca en F8 y una jugada espectacular excelente de las blancas Alekine avanza su peón con la intención de abrir la columna vamos a ver las negras no toman el peón sino juegan el caballo en E6 atacando a la dama en esta situación Alekine juega una jugada espectacular de torre por caballo sacrificio de calidad las negras juegan peón por torre y la blanca arremeten con caballo G5 atacando el punto E6 con la intención de hacer un doblete entre rey y la reina por ese motivo las negras juegan en B8 caballo por peón jaque rey F7 caballo G5 rey F8 la dama juega en D5 torre en G7 y aquí perdón aquí cuando juegan las blancas la jugada de D5 es con la intención de dar mate por ese motivo la torre negra juega en G7 cubriendo el el mate las blancas juegan en en E6 haciendo un doblete entre el rey y la torre el rey juega G8 y caballo por torre jaque ganando calidad rey por caballo peón por peón se tiene un peón en 7 peligroso listo para convertirse en dama las negras juegan caballo F6 atacando el caballo la reina toma el peón que está el peón negro que está ubicado en en B5 y ataca a la torre y en estas circunstancias eh golf abandona gana alequine podemos hacer un balance aquí se encuentran eh las blancas tienen 6 peones las negras 3 peones y las blancas tienen un ataque fortísimo con un peón en 7 listo para coronar ese fue el motivo por el cual alequine ganó golf abandonó eh bueno amigos muchas gracias por haberme seguido será esta oportunidad